Mira, ¿quién coño es a Deseo que te esté escribiendo, vale? Y le pagaban por tocarle la piel Deseo condenada a vivir toda su vida infeliz Porque era libre como el viento Pensaba que el amor no reñaba en castillos de oro y esmeralda Si no adentro, en el alma Pobre deseo, luchaba en vano contra un mundo Pobre deseo, luchaba en vano contra un mundo